Estoy grabando para YouTube. Chavales, aquí hay un hacker. Chavales de YouTube, estamos con Mario. Mario, saluda. Mira este hacker. Chavales. Hacker. 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 El trauma este es hacker, Mario. Chavales, lo estáis viendo a vosotros, ¿no? Se llama WP-trauma. Rainbow Six. Play PS4. Lo veis, ¿no? ¿Veis lo que está haciendo, no? Queda él y Mario. Y mira este. Míralo. No se ha jugueado porque ahora caeme la cámara y él sigue igual. ¿Habéis visto, no? Es hacker, vamos. Se acaba de cargar un tío con eso. Mario, míralo. Yo estoy grabando lo que es hacker. A matar. Míralo. Me ve. Está apuntando, Mario. ¿Lo estás viendo, Mario? Sí. ¿Estáis viendo lo que tiene en la mano, no? Lo de la mina. El enemigo está asegurando el contenedor. Intervengan de inmediato. No, no, ¿eh? No falla ni una, chavales. Hacker. Es hacker, ¿eh? Creo que lo dé alguien de WeSoft este vídeo porque... Mira, ¿eh? El hacker. No me voy a quejar porque es de mi equipo y voy a ganar gracias a él. Pero sí me voy a quejar, claro. Porque imagínate jugar contra este chaval. Os lo voy a enseñar a la ronda entera y, chavales, os lo digo otra vez. Lo siento por estar una semana sin subir vídeos. Mira, mira, mira. Mira eso. Lo que es falso es que pierdo. Pero, Mario, tú también no estás viendo con lo que tiene en la mano, ¿no? Y no tiene arma, ¿no? Mario. ¿Tú lo ves normal? ¿El qué? ¿Cómo que no? Será detectado si permanece en esta zona. El hacker, vale. Bueno. Ah, y pierde. Vale, pues... Voy a dejar de grabar.